¡Muera cabros! ¡Tanto tiempo aquí de nuevo en Hikegotaimu! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Hoy les vengo a subir el primer capítulo de Platinum End, que lo vi por Twitch y decidí que era buena idea subirlo por acá, así que aquí se los dejo. ¿Por qué llora? No llore. Se parece al weón de... ¡Oh, melón pan! ¡Qué ganas de comer melón pan, weón! ¿Se lo va a chorear? ¿El weón se lo va a robar? No, bebé, robar es malo. Se parece al weón del... del... del pan. No me acuerdo cómo se llama. El de Inuyachiki. No, ¿va a ser la suicidación? No, pues bebé, no te mates. Oh, ¿murió? No puede morir Pogon, no tan luego. Acaba de empezar. Ya tenemos nalgas ahí de nuevo. ¿Un ángel? Oh, murió pero híyo. Ah, ok. Mirai se llama. Ay, no se ve la... la loca. ¿Y por qué? ¿Por qué le salvaste la vida? ¿O solo por qué se te paró la raja? ¿Y por qué estás tan triste? Cuéntanos. ¿Qué te hizo querer desear morir? ¿Cuál día? Cuéntame. ¿Qué weas? ¿Como Harry Potter? Au. Oh, qué malo. No, no, que no le pegue el cigarro. No, eso no se hace. No. Ah, eso we no se hace. Ya. Ya, ¿y cómo se lo vas a dar? Eso. Qué wea. Ah, estoy una visionaria el día de hoy. Diciendo a las wea antes de que lo digan. No. 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 Ya, pero la wea fome. Es como estar obligando a alguien que te quiera. Puta, yo creo que elegiría las alas. Pero... Buf, qué fácil de convencer. ¿Qué? 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 ¿Por qué no se los puede quitar? Se va a morir. Ay, llamadas a humanos con ángeles. Qué raro todo. Qué raro todo. Qué fácil. Qué fácil. ¿Y qué haces? Tírate del edificio, por favor. Ya te puliste. Lo experto. La gala. Au. Por lo menos la está pasando bien No, la lloración La emoción, cabros Ya hay waifu ¿Qué? ¿Qué guay le está diciendo? Si, weon Pienso lo mismo ¿Y por qué Chucha se va a robar el Melon Panguern? ¿Por qué se le paró la raja? ¿Cómo dijo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no lo mataron a él también entonces? ¿Pero, pero, pero, por qué? ¿Qué sentido tenía matar a los papás y no matarlo a él? Changos ¿Con volar era venganza, weon? No, weon Tenés que vengarte La venganza es buena ¿Cómo era? ¿Cura el alma y la libera? ¿Algo así era o no? Yo no me acuerdo ¡Mátala! 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 ¡Reviéntala! ¿Qué va a hacer? ¡Aja! ¿Será piteó? ¡Wow! ¿Así no va? ¡Mátala! 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 ¡Qué horrible! ¡Mátala! Oye, Angelito, pero tu wea está... Está funcionando horrible chan 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 el culiao venga que mal que mal le pusieron una bomba al auto que wea concha tu mare weon si weon porque lo dejaron vivo le pego porque te casaste con un weon asi tonta mira le pegas hijo de puta mátalos mátalos yo te doy permiso que si wea ooooh cabros se mató la murición que impactadisima weon ya loco mata al otro weon como que una ambulancia mata al perro sal al perro guliao ese si se murio weon que hardcore nooo que no te toque la ropa que fuerte weon que que tierno y tenia una una vida re feliz que lindo el dibujo ay no chale pero lo loco wow cabros wow wow que brigido como le cambio la pelicula super rapido osea hace dos segundos queria matarse y ahora como que quiere quiere vivir y weon no tengo dinero oh pero ay mira es un niño de bien mira manipula a un millonario que sea medio corrupto y que te regale plata ahi estas haciendo el bien jaja osea no se weon pero digo yo alguna idea piola jajajajajajaja ah el cole va lindo claro también puedes manipular a alguien que le die un trabajo bueno y asi trabaja y facil tenes que ser mas viu po weon Hueón, ¿cómo es un ángel? Y le dice, oh, sí, ando a matar gente ¿Qué le pasa? Loco, este ángel No es muy ángel, que digamos, ¿eh? No, 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 niño bonito No, no dejes que te dominen Hueón, qué brígida Esta hueona Como que en verdad Sí, como que mata Qué miedo Y es sin dolor, me imagino Hay dolor, no hay dolor ¿Qué? Ahí en Entre comerciales, digamos Había una hueá que decía que Que los ángeles se dan a personas Que No sé, como que habían perdido la fe En la humanidad Ya no me acuerdo qué decía Pero una hueá sí decía Como que hay ciertas personas En que En que son Elegidas para tener ángeles ¿Qué? ¿Qué hueá? Un Gundam Ah, por eso dicen que es como Mirai Nikki Hay trece candidatos a Dios Y uno va a ser como supongo que El dios más perrompo El dios de verdad de Dios ¡Qué choro! Guá Oye Capítulo culiao Bueno Hueón, ¿qué les pasa a usted? No entiendo ¿Qué les pasa? ¡Ja! Como que ahí me habían escrito No, si la hueá es mala Y es como que Hueón, está re piola ¿Qué pasa? Es que nunca más le voy a hacer caso A ninguno A usted, bueno A mí me gustó, cabros Depende de cómo se va a seguir Desarrollando De que si va a estar Bueno o no Pero para mí Es un buen capítulo Bueno Sí, bueno Estuvo bueno el primer capítulo Pero bueno Ya saben que hay algunos Animes Que el primer capítulo Es como muy bien Y lo otro se decide En flancaleta Así que Ahí hay que ver Me gusta, cabros Me gusta lo que veo Y salió ahí Un robot medio raro Oye, ¿estás bueno? Me gusta, me gusta Yo creo que lo voy a subir A YouTube, cabros Como un refrito Así que Y salió ahí Y salió ahí Música Gracias.